Sobre todo conquistar. Sobre todo conquistar. Y Alexandra, cuando te hablaba de los lugares que he podido recorrer, los escenarios que he podido pisar, hay una historia bien intensa, y fue cuando te invitaron a la Casa Blanca a cantar ahí frente a George W. Butch. Cómo fuese, quiero saber, la trastienda, ¿no? Imagino los protocolos de seguridad, el backstage, toda una parafernalia ese asunto. Sí, sí, yo llegué con mi guitarra y pasamos por dos, tres detectores de metales y todo. Chequearon todo. Y me acuerdo que en el check sound, nosotros teníamos una persona que estaba cuidando de la organización del evento, el orgullo hispánico, y él dijo, mira, ¿cantas? ¿Eh? ¿Te vas a sentar en su silla? No, por favor, no se puede aproximar del presidente o algo así. Yo, no, tranquilo, esto es solamente para hacer mi música. Y nada más, gracias por invitarme y todo eso. Uy, pero que lleno de instrucciones. Y lo que, sí, lleno, lleno, lleno total. Entonces, yo, en el check sound, la directora de la compañía disquera me dijo, mira, ¿cantas su éxito del momento? Usted se me llevó la vida. Y yo, hablando con ella, dijo, mira, no podría cantar algo de Brasil, porque es una oportunidad, es un evento, un homenaje a los latinos. Y yo soy latino y soy brasileño. Entonces, la música brasileña es tan linda. Me gustaría hacer algo de, ¡guau!, es una oportunidad que tiene de mostrar su música, de mostrar su disco, el momento que vives ahora, ¡no, no, no! Y, bueno, en el check sound, yo toqué el garota de Ipanema, la chica de Ipanema. ¡Claro! Y por ahí estaban todos los periodistas, ahí preparando sus cámaras y todo. Y de repente pararon y... ¿Los periodistas? Los periodistas, sí. Ah, los gráficos, ahí a los vientos. Estaba vacío, no tenía público todavía. ¿Pruedas sonidos? Pero muchos periodistas, porque llegan antes para montar y todo eso. Muchos, muchos. Y al final, yo chequeé la guitarra, la voz y todo, y la directora de la compañía disquera llega y me dijo, mira, hagas lo que está en su corazón. Entendió que la cosa era más flexible, digamos. Sí, y ahí no canté, usted se me vio la vida, canté a la chica de Ipanema. Y fue el momento que el público se pone de pie, porque está todo muy social, todo muy tranquilo, todo muy protocolado. Todo tieso, digamos, empaquetado, diríamos acá, cuello, corbata. Y yo canté a la chica de Ipanema, y de repente, cuando terminé, yo veo a la gente de pie. Y yo soy muy, como dice, lloro por cualquier cosa. Y lloré mucho porque no esperaba salir de Brasil y llegar en un sitio como ese para cantar para los embajadores de todos los países latinos. Oye, Alexandre, te voy a preguntar, porque hay una imagen que es notable, donde tú me dices, oye, el protocolo decía que no podía ni acercarte al presidente, corte y terminan los dos abrazados. Exacto. Como viejos amigos. Porque me llama él. Te voy a preguntar, esto es muy serio, controles de seguridad, detectores de metales, usted canta esto aquí, agarra su guitarrita y se manda a cambiar. Se manda, sí. Corte en la foto, parece bucha, abrazándote como viejos amigos, listos para ir al bar a tomarse una cerveza. Sí, cuando terminé el tema, la gente se pone de pie, empieza a aplaudir. Y yo estaba muy emocionado, y el presidente hacía como así. ¿Como ven? Sí, y yo, una tarima ahí, bajita, y yo miraba para él, el... El productor. El asesor, el productor. Tenía casi dos metros también, muy, muy grande y todo. Y él estaba así como... ¿Como ándate? ¡Va! Como lo que te dije, hazme caso. No, vas al presidente. ¡Salúdalo! Sí, salúdalo, sí. Ahí tú estabas ahí copiado. Entre que respeto lo que me piden, para que me está llamando al presidente. El tipo estaba desesperado para bajar y saludar al presidente. Fue un momento muy lindo, muy lindo, sobre todo muy musical, muy cultural. Porque la comunidad latina en los Estados Unidos es gigante. Y estar ahí, para mí, un gran honor.